Con servicio gratuito por 90 días durante un periodo de prueba, la señal de DirecTV se volverá a ver en los hogares venezolanos. La compañía que adquirió la señal por suscripción designará a Alexander Elorriaga como presidente ejecutivo de DirecTV una vez culminados los trámites correspondientes. Además, informaron que cuentan con el visto bueno del régimen de Nicolás Maduro. Skull Capital resaltó en su página web que para la activación del servicio los usuarios solo tendrán que mantener sus receptores conectados y la antena debidamente orientada. Para EBTV Noticias, desde Caracas, Dayana Orellana.